La versión 2.0 de Spornomics está lista. Está lista. La plataforma líder de información en la industria del deporte. Renanzamiento. 15 de octubre. Nuestro capital es el deporte. Media Pro y Bain Sports unen fuerzas. Realidad aumentada en la Bundesliga. Rompe Manchester United récord en la bolsa de Nueva York. La UEFA Champions League incrementa premios económicos. Hola, bienvenidos al podcast Spornomics, plataforma líder de información en la industria del deporte. Mi nombre es Noe Vásquez y no se separe los próximos minutos ya que le traemos las noticias más relevantes. Media Pro y Bain Sports unen fuerzas. La agencia española Media Pro unió esfuerzos con la cadena Bain Sports para transmitir los partidos de la liga italiana. Este acuerdo permitirá que Media Pro transmita un partido por semana de la Serie A a través de su emisora digital, la cual es Gol. Además, la empresa Catarí seguirá con su oferta a través de su OTT Bain Sports Connect, transmitiendo dos partidos del calcio por semana on demand. La realidad aumentada llega a la Bundesliga. En un esfuerzo por captar lectores nuevos, el diario alemán The Bild comenzó a agregar los resúmenes de la Bundesliga en realidad aumentada. Mediante una aplicación gratuita, los lectores escanean las fotografías de los partidos de la liga alemana y posteriormente se despliega un video con el resumen del juego en un smartphone. Está espectacular esta idea. Rompe Manchester United récord en la bolsa de Nueva York. Aunque las cosas no están saliendo bien, del todo bien en la cancha para el cuadro de José Mourinho, el Manchester United puede presumir el récord que alcanzó al cotizar en la bolsa de valores de Nueva York, valuado al equipo en 4 billones de dólares. El cuadro de los Diablos Rojos que hoy quedó sorteado en la fase de grupos de la Champions League dentro del grupo H con la Juventus, Valencia y el Young Boys de Suiza, incrementó el valor de sus acciones en un 14% en la relación del mes pasado. Y bien amigos, hemos llegado al momento de la mesa de debate. Vamos a tratar de entender, explicar, informar, desarrollar un tema muy interesante, el cual es el incremento en premios económicos de la UEFA Champions League, que a comparación de la temporada pasada, tendrá un crecimiento del 53.7%. Para ello, presento al director y editorial de Spornomics, Carlos Rubio. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal, Nueva? Muy buen día. ¿Cómo te va? ¿Todo bien por acá? Como dices, esperando hablar un poquito de estos temas relevantes para la industria del deporte y que, como bien mencionas, el tema de los premios ahora en esta edición de la UEFA Champions League 2018-2019. Que es increíble porque, si nos metemos en el tema de mercadotecnia, pues los patrocinios se siguen manteniendo e incluso se siguen reduciendo. Para que nos demos una idea, la subida, el incremento es de 700, de casi 700 millones de euros hasta alcanzar el 1.950 millones de euros que se termina repartiendo más a comparación del año pasado, de la temporada pasada. O sea, es muchísimo dinero. Para que te des una idea, los equipos españoles parten con un fijo, porque sabemos que esto es por categorías, aunque técnicamente debería ser lo más parecido posible, pero el dato preciso es en cuestión a los equipos españoles que están en primera etapa, el clásico, el caso del Valencia, el Real Madrid, el Barcelona y del equipo del Atlético de Madrid, que por cierto iba a ser la final, es de 180 millones de euros. ¿Solamente por participar? Solamente por entrar, solamente por ya haber llegado a esta fase de grupos, que como bien mencionas, hoy fue el sorteo y que ofrece duelos importantes. Pero sí, al final del día, el tema de la participación y del reparto de los premios es algo que es muy atractivo. Ver cómo va disminuyendo, como bien mencionas, el tema de nombres, de patrocinios, pero cómo va aumentando el tema del ingreso para cada club, por eso la importancia de este torneo. Son 180 millones el dato que les daba respecto a los cuatro equipos españoles. Así, desglosando, uno por uno el Real Madrid se embolsará 35.4 millones, el Barcelona 34.3, el Atlético 32.1 y el Valencia 16.6. Y así, así sigue prácticamente la cedilla con los demás equipos del fútbol europeo. Pero lo que sí es increíble es que prácticamente son 20 millones en promedio que sería un equipo para participar. Exactamente, por solamente entrar y si avanzan a la fase de los octavos de final, ya la Champions te entregan un ingreso de 9.5 millones de euros. que ya estás hablando de una cantidad que le sumas a los otros 18, 19, estás hablando de casi 30 millones de euros solamente por llegar a la primera instancia. Como dices, un tema a tratar muy interesante, el hecho de los ingresos, de los repartos, porque al final del día esto es un negocio, el fútbol es un negocio que mueve mucho dinero y aquí hay una muestra en este tema. Sí, para aclarar, la fuente directa es UEFA, que prácticamente ellos son los encargados de publicar estos números y son, por decirlo así, bolsas, cantidades que van a estar preestablecidas y es que no van a tener un incremento, pero esto de entrada va por tres años, que es del 2018 al 2021. Entonces, es increíble cómo la UEFA Champions League, el torneo de clubes, que para muchos es el más importante en la cuestión deportiva, pues se sigue estableciendo y sigue ejerciendo en este rubro económico. Exactamente, ya para finalizar con este tema, como dices, el campeón se va a llevar 19 millones de euros solamente por llegar a esta instancia, perdón, por ser campeón, en relación a los 15.5 millones que el año anterior se repartieron y que se los llevó el Real Madrid. Tremendo, una locura. Pues ahí está. Muchas gracias, Carlos, por la compañía del día de hoy. A ti, Noé, aquí estamos, esperándolos en esta edición de Spornomics, en la que seguiremos tocando este y otro tipo de temas, Noé. Recordamos que el próximo 15 y 16 de noviembre, SoccerX, la reunión más grande de la industria mundial del fútbol, se estará llevando a cabo en Miami. Esto con el único objetivo de seguir estableciendo redes en un entorno comercial único, que se ha realizado durante más de 20 años. De nuestra parte es todo, le invitamos a que nos siga en nuestras diferentes redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y en nuestra plataforma oficial de Spornomics.tv